¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias animes. Bienvenidos, pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Uriko Asuna interpretará el tema musical de apertura como se llama Katashi, mientras que Miriwog y Rui interpretará el tema de cierre titulado como End Days Embarace. Y ahora cada noticia vamos a hablar de nuevo del anime Gatabun no Hanoyame, podrá tener más proyecto después de la película. En el sitio oficial para la franquicia basada en el manga de Hairu, Gatabun no Hanoyame se anunció que el próximo 22 de mayo se llevará a cabo un evento especial para celebrar el largometraje que dará fin a la franquicia, cuyo estreno está programado para el próximo 20 de mayo en los cines de Japón. Con lo curioso es que el evento que evidentemente se realizará después del estreno promete más noticias sobre la adaptación al anime y otros proyectos nuevos.